Hola, ya prendió la luz, ahorita ya sale Ponte listo Luis Ponte listo, ahí viene Ahí va Vivo, ponte listo, ahí va, ahí viene No la llega No la llega Vivo, antes Luis Ya Vamos a ir bolera Ahí viene Luis ¿Cuántos tiros son? No sé Está bien, nada más que se tira muy bajito Es muy alto, ahí sale Está muy bajo Dale, dale, antes Ya Muy bajita Atácala, ya Tres bolas y una strike Tira Bien, bien, atácala Atácala, ahí viene Búscala Menos Menos swing Luis, chócala No, mira, pegó en el piso Ahí viene Luis Uy Luis Y así va bien Pégale, una Luis Le estás tirando muy tarde Una vista Si, en ese era que yo hubiera gritado Permiso Ahorita le vamos a echar otra Ahorita le vamos a echar otra Gracias Gracias Gracias.